Las mujeres representamos el 50% de la población y no podemos ser excluidas de las decisiones sobre el desarrollo. Si las mujeres tienen las mismas oportunidades para contribuir al bienestar global, seremos capaces de crear un mundo más seguro, más justo y más próspero. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en igualdad. No podemos cansarnos ni rendirnos. Hagámoslo por nosotras y por las generaciones venideras. Levantémonos y caminemos. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Sin los hombres como aliados en la lucha, el movimiento feminista no avanzará. Tenemos mucho trabajo por hacer. No deseo que las mujeres que sucedan en igualdad. No deseo que la gente haya quedado en igualdad. No deseo que los hombres como alguien